Eso es lo que hay Eso es lo que hay En nuestro capítulo anterior Bueno chicas, sí lo hice Lo hice porque ese cibercafé me parece una mamarrachada Que no los va a sacar de abajo nunca Lo hice porque tú hiciste una peluquería en mi casa Sin mi permiso Y me tienes mi casa llena de gente que yo no conozco Sí, lo hice porque me pintaron esta casa que parece un circo Y compraron unos muebles horrorosos Son tan feos como pegarle a la madre el día de la madre teniéndola muerta Eso es lo que ustedes han hecho conmigo He dicho Y eso nos pasa por preguntones Ay, en serio mi mamá dijo todo eso anoche Ay bueno carinita Hay que entenderla Ella es una persona mayor Así que hoy es Es el último día de la peluquería ¿Qué? Por la vieja loca esa Mira Yolandita A mí me vas a sacar de aquí con una grúa Lo siento Lucas ¿Qué quieres que haga? Mi mamá tiene toda la razón Yo monté este negocio sin preguntarle ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no le da un golpe? ¿Por qué? ¿Le voy a dar un golpe de estado para quedarme con esta casa? No, un golpe en el coco para que se le olvide todo Ay lo siento De verdad lo siento mucho muchachos Así que pues Atendemos al señor y Y cerramos la peluquería Es nuestro último cliente Ay no No ¿Qué pasó señor? Señor Se le encajó una uña Disculpa Es que te estaba escuchando y Me has conmovido muchacha He escuchado la historia y me has conmovido No te preocupes Cuando una puerta se cierra Otra puerta se abre Bueno si tiene la llave sí Si no Ni modo eh Sí la tengo Juan Crimaldi Productor de telenovelas Ay no tiene una tarjeta para mí Para ti no hay Toma Marta ¿No has pensado trabajar como actriz de telenovelas? Ay yo Yo Actriz de telenovela No imagínate tú Yo actriz no Qué vacilón Miña ¿Cómo te llamas? Ay Yolanda Yolanda ven acá Permiso Tú te imaginas Trabajando como una actriz En el mundo En la farándula Siendo una persona Conocida Una artista Ganando mucho billete Más o menos como Dame la tarjeta Ay ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¡Sí! Niño Eso es lo que hay Eso es lo que hay Eso es lo que hay Bueno Bueno Creo que la cosa es por aquí ¡Guau! Ay Dios mío Por Dios Se están robando una pared Vamos, vamos Muevan esas grúas Muevan los equipos Muevan las luces Está lento ¿Qué es lo que pasa? Está más lento Que ascensor de clínica Hola señor Crimaldi ¿Cómo está usted? Ay, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo estás? No te había visto Bienvenida Gracias Mira, pero esto No es una obra de teatro Para que hayas traído público Ah, no Pero no se preocupe Mira, le presento Ella es Carmelina Mi manicurista Mi hermana Karina La vestuarista Y él es Lucas Mi estilista Ah, muy bien ¿Y tu ortodoncista? Ah, ¿por qué? Tenía que traer uno Bueno, si tienes caries Sí Estoy bromeando Estoy bromeando Estoy jorobando Mira, estamos haciendo Acá el casting Para lo que va a ser Mi próxima telenovela Que se va a llamar La intrometida Una mujer que se mete Por amor Mmm, guau Ay, segurito que esa novela Me va a encantar a mí Sí Por razones obvias ¿No? Yo estoy seguro que sí Te va a gustar Mira, aquí está tu libreto El personaje es la sirvienta Ok Te lo aprendes Te lo estudias Lo ensayas Y en un ratito Llamo a los protagonistas Y grabamos la escena ¿De acuerdo? Ok Ay, ¿y quiénes son los protas? Bueno, la protagonista Se llama Ileana Es una muchacha muy bella Talentosa Hermosa Preciosa Ajá, sí, sí, sí Está bien, está bien ¿Y quién es el galán? Leopoldo Carter Permiso ¡Leopoldo Carter! Bueno, ya Ya, ya No se pongan así Tranquilízense ¿Y quién es Leopoldo Carter? ¿No sabes quién es Leopoldo Carter? No Él es el hombre más sexy de este país Es el hombre que todas las mujeres desean Es el hombre que tiene parado atrás Hola Bueno, muy bien Sí, ajá Bueno, yo Sí, bueno Lo que yo Pero ¿Qué le pasa a usted, muchacho gafo? ¿Qué pasa? Pues, préstame atención a mí Muchas gracias por venir, pana No, no, no Primate A mí no me des las gracias A mí me pagas mi quincena Con billete sobre billete Como siempre Bueno, Primate Eso no es billete sobre billete Es billete de eso Porque no hay, papá Y lo de las gracias Eso es un decir Yo quise que vinieran Porque tengo algo bien importante Que decirle Están embarazados, Ramón Me alegra mucho Bueno, pero ¿Qué te pasa, pues? Ay, no, nada que ver Cálmate Lo entiendo, Ramón Eres impotente Me entristece mucho Mamón macho Eso se quedó bueno, Pablito Pero no, así que siéntate y escucha ¿Sí? Ay, papá Se dio cuenta de los reales de la casa, chica Oye, cállense Que no me dejan agarrar el hilo ¿Qué fue lo que dijiste a la casa, chica? No, no No puedes perder el hilo Vamos, vamos Ok, yo quedo bien Está bien, está bien Bueno ¿Cómo les digo? Bueno Lo que pasó fue que anoche Yo estaba con Yolanda Y pasó algo muy grave Sí, ella Ella me dijo algo Que me dejó como cabezón, pues No sé Yolanda me comentó que Que bueno, que son cosas Que pasan en la vida Que no me enrolla demasiado Que es un altibajo, pues Que todos tenemos Eso, alto y bajo Pero Ya Yo tomé mi decisión Y mi decisión es Es que Voy a cerrar el cyber ¿Qué? ¿Qué? Isabel, Cecilia Yo no puedo vivir sin ti Tú eres como el aire Que respiro ¿Qué le pasa a ustedes? ¿No se supone que son mis asistentes? Ay, sí Pero ahorita estamos en receso Deja la flotación, Yoli Ay, la verdad A mí el tipo no me parece Nada atractiva No seas loca, Yolanda No estás viendo lo mangazo Que es ese tipo Pero por favor A mí la verdad Me parece un tipo normal Y a ti te encantan Los anormales como Ramón Silencio, silencio, silencio Que vamos a grabar la escena ¿De acuerdo? ¿Dónde está la que hace La sirvienta? Sí, aquí estoy Yolanda, por favor Sí, presente Mira, pero Qué bella Ya quisiera yo Tener una sirvienta En mi casa ¿Te aprendiste la escena? Sí, sí, sí Me la aprendí Yo solamente tengo que decir ¿Usted quiere tomar algo, doctor? Perfecto Bueno, entonces Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar, vamos Vamos a grabar Suerte Gracias Estás muy nerviosa, ¿verdad? ¿Yo? ¿Nerviosa? No, no, para nada No, para nada Para nada Lo que pasa es que estoy haciendo Mi ejercicio de relajación Eso es todo Ya le dije Ser sirvienta no es fácil Yo que se lo digo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Voy a poder ver mi televisión Sola Echada en mi sofá En mi casa Con mi pantalla plana Bicha Te tengo un chisme Tururú 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 Voy a ver la televisión Echada en mi sofá Pero qué piña Ojalá sea algo bueno Bueno Muy bueno No sé si estoy Pero Se hace lo que se puede No sé si estáis Cajito 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 ¡Gracias!